Alias Peligro, presunto guerrillero del Frente 47 de las FARC, es acusado del asesinato en el 2006 de un militar, luego de secuestrarlo en un retén en el municipio de Norcacia, Caldas. El 16 de abril del 2006, a las 5.30 de la mañana, Eulíces Gaviria Ramírez, quien estaba adscrito al batallón de contraguerrilla 8 Quimbaya del Quindío, estaba de permiso y viajaba en un bus de Rápido Tolima desde el corregimiento de Florencia, en Samaná, hacia La Dorada. Iba vestido de civil y sin nada que lo caracterizara como miembro de la Fuerza Pública. En la vía, varios guerrilleros tenían un retén y detuvieron el bus. Luego de bajar a los pasajeros y pedirle los documentos, el militar dijo que no los llevaba en ese momento. Testigos de los hechos contaron que Peligro ordenó su retención para verificar de quién se trataba. Ese día indagaron entre los habitantes de Florencia si alguien lo conocía, pero todos negaron haberlo visto antes. En la tarde le dijeron que no le haría nada, pero que se identificara. Tanta fue la presión que Gaviria Ramírez confesó que era militar. Alias Jorge o El Flaco, en versión ante la Fiscalía, aseguró que él fue quien ejecutó el uniformado con un tiro de gracia por orden de Peligro. A pesar de que la Fiscalía presentó las pruebas recolectadas y mencionó a los testigos, entre ellos un suboficial del Ejército que viajaba en el bus y que no fue retenido porque llevaba su cédula, Peligro negó su participación en los hechos. El juez séptimo penal de garantías de Manizales le dictó medidas de aseguramiento intramural mientras se adelanta el proceso.